Una de mis sobrinas decía, me avergüenzo del mundo en el que vivimos. Porque alguien al que se le ocurre, nada más así, puede decidir tomar tu vida. La buscamos todos los días. Fueron 19 días de angustia, de dolor, de desesperación. Le digo, yo estoy cansada, gobernador. Que me digas que mi mamá es una puta. Sí, sí es puta. Nada más, comunícamela. Aunque hay, pues creo que una o dos personas detenidas en el caso de Matilde, pues sabemos que hay otros que son los autores intelectuales. No aparecen, no están, pero que además lo dejaron escapar. Darle responsabilidad penal a los funcionarios públicos, el nivel que sea, que no busquen a una mujer de desesperación. La maestra Matilde, obviamente, sembraba una semilla en todas las personas que se le acercaban. No la va a revivir una venganza, no la va a revivir publicitar nada, no la va a revivir echar la culpa a nadie. Que nos busquen y que nos encuentren. Eso es lo menos que nos merecemos. No la va a revivir, no la va a revivir, no la va a revivir. ¡Gracias! ¡Gracias!